Estamos muy contentos que se han podido reanudar nuevamente las movilidades académicas y en este cuatrimestre, en base al programa Marco, se ha podido realizar la movilidad de un estudiante en la carrera de agronomía, que es Gerson, que está cursando distintas materias de cuarto año. En el caso del programa Arfagri, está iMedic y está realizando actividades prácticas en el hospital de clínica animal y, por otro lado, también está cursando materias de sexto año, producción bovina de carne, producción bovina de leche y clínica animal. Asimismo, Isadora, si bien no está cursando materias, está haciendo una pasantía gracias a un convenio que se firmó con la Universidad Paso de Fundo Brasil para realizar actividades prácticas en el laboratorio de Quinos. Hay muchos estudiantes interesados en participar en estos programas de intercambio, tanto desde nuestra universidad hacia otros lugares, como en el caso de estos chicos que están acá en nuestra casa de estudios. Sí, la verdad que hay mucha consulta y ahora hemos abierto también convocatorias para el cuatrimestre que viene, tanto para el programa de Arfagri como de Chapingo en la Universidad Autónoma de México. Así que del 5 al 20 de septiembre estamos receptando todas las solicitudes y después se va a hacer un análisis y se va oportunamente a comunicar los resultados.